Es un día muy, muy importante para la seguridad en México y por supuesto que tenemos que analizar qué es lo que está ocurriendo en cuanto a esta nueva estrategia de seguridad que propone la doctora Claudia Sheinbaum con su nuevo secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Dos políticos que hoy vimos muy, muy centrados, haciendo planteamientos verdaderamente palpables en lo opinó este su servidor. No, 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 no quiero sonar a apapachador, pero me parece que son propuestas muy congruentes y un plan definitivamente fuerte para enfrentar la inseguridad y la violencia en México. Para esto, pues déjeme saludar a nuestra mesa de seguridad de hoy. Saludo con mucho gusto al maestro José Reveles, gran periodista, gran escritor de larga trayectoria. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido a Sin Censura. Muy buenos días, felicidades y saludos a todo el auditorio y a nuestros compañeros de mesa, Paco Cruz y el licenciado Gutiérrez Priego. Muchas gracias, maestro. Precisamente saludo con mucho gusto a también el periodista, escritor de larga trayectoria, un conocedor de estos temas, el queridísimo Francisco Cruz. Paco, bienvenido. Toño, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazote para ti, para Pepe y para el licenciado Gutiérrez Priego, que sé que está por ahí. Así que aquí estamos, Toño, aquí estamos. Efectivamente, por ahí anda nuestro querido amigo, el abogado especialista en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional, el querido César Gutiérrez Priego. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Toño, un placer saludarte. Me da muchísimo gusto ver a Pepe, verlo bien, verlo con buen ánimo. Ya sabe que estamos esperando para poder ir al dominó y ahí tomar un poco de té de tila para poder amenizarlo y obviamente con el buen Paco, que siempre es un placer estar con todos ustedes. Es una gran mesa de seguridad. Si usted se está conectando a Sin Censura, dígale a todo el mundo porque se va a poner muy bueno. Y específicamente, ¿qué les parece que hablamos de esos cuatro ejes que advierte hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Garfuch, serán parte de esta estrategia de seguridad? En primer lugar, la atención a las causas, como lo hacía el gobierno del presidente López Obrador, pero también la consolidación de la Guardia Nacional, asegurando desde el primer momento ahí en la mañadera que es falso que haya militarización, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación con tal de anticiparse a los delitos y la coordinación absoluta entre instituciones de seguridad y autoridades estatales. ¿Qué opina de este nuevo plan, de estos ejos y rectores, maestro José Reveles? Mira, me parece muy interesante en la teoría todo lo que se está planteando. Creo que están en lo correcto. El problema es el aterrizaje. Cuando veamos que esto empieza a funcionar, pues nos vamos a congratular muchísimo de que se haya establecido este plan. De lo que no mencionabas, pero que a mí me parece muy importante y única vez que lo veo en un plan de carácter nacional de seguridad es algo que no se había hecho en anteriores administraciones. Y es esto que llamaron, llaman en el plan de seguridad el gabinete alterno, que estaría integrado. No sé por qué alterno, pero así lo llaman por la unidad de inteligencia financiera, por la procuraduría fiscal, Pemex logística, supongo que por el huachicoleo y el servicio de administración tributaria. ¿Qué tiene que ver esto con la seguridad? Pues nada menos que es para combatir el lavado de dinero. Y es la primera vez que yo escucho que un gobierno se plantea como propósito. Propósito, quitarle la posibilidad económica a los grupos delincuenciales, romperle la espina dorsal financiera con la que se alimentan y con la que operan, con la que se expanden, con la que abren territorios, con la que compran armas, blindados, con la que ejercen, pagan el chicariato, con la que ejercen violencia y terror como lo acabamos de ver en Chilpancingo y lo vamos a comentar seguramente más tarde del asesinato tan terrible del candidato, del perdón, del ya presidente municipal Alejandro Arcos Catalán, que tenía seis días de estar apenas en el cargo cuando ha sido decapitado incluso, ¿no? Asesinato y decapitado. Pero bueno, eso lo vamos a ver más tarde, pero de momento a mí me parece de bote pronto sumamente relevante que se hable por primera vez de atacar las finanzas de la delincuencia organizada y a través precisamente del chat, de la unidad de inteligencia financiera, etcétera, ¿no? Creo que también es importante estos cuatro puntos que tienen que ver con atender a las causas de la violencia, que es un poco el programa que trató de seguir Andrés Manuel López Obrador, más que ir a la confrontación, digamos, en las calles o en los campos, atender las causas de la violencia con educación, con oportunidades de empleo. Luego la Guardia Nacional pues ya entra en funciones abiertamente, con un dejo también de trabajo de inteligencia, que no se le había encomendado de manera específica, y está el hecho de usar justamente en esta estrategia de seguridad de los primeros 100 días, la inteligencia justamente darle más importancia a la investigación que implica prevención del delito también, y también la disminución de los homicidios rolosos, esta neutralización de los generadores de violencia en todo el país, que si empieza a rendir frutos, pues va a ser muy plausible, porque es justamente lo que la sociedad está esperando, y sí está anunciando, digamos que novedades en la forma de hacerlo, un poquito de diferenciación de lo que se hacía en los sexenios anteriores, y que pues deseamos que tenga el mayor de los triunfos. Para empezar, quien tendrá que poner todo esto en operación, digo, además de coordinarse con todas las dependencias y con las Fuerzas Armadas, con las Fiscalías y las Fuerzas Armadas, es Omar García Garfus, que tiene su primer reto justamente en Guerrero, en donde él fue un personaje importante hace 10 años, cuando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en aquella noche terrible de Iguala. Entonces, a eso vamos a estar atentos. Pues sí, y yo insisto, más allá de lo que tengan como trayectoria, también tendríamos que ver esto que menciona el maestro José Reveles, el poder aterrizar estos cuatro ejes, y sobre todo el pensar en la utilización de estas agencias, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y Pemex, para poder enfrentar a los grupos criminales en cuanto a su capacidad económica, que le pide al equipo que nos grabe. Hoy en la mañanera lo negaron.